No puedo ser feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y eso me hace pensar He renunciado a ti Ardiente de pasión No se puede tener Conciencia y corazón Hoy que ya nos separan La ley y la razón Si las almas hablaran En su conversación Las nuestras se dirían Cosas de enamorados No puedo ser feliz No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedoigos